Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy De mí Fuiste el primer amor en mi vida En mi interior Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión Sincera Ya nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordabas Hoy De mí Cada noche sueño Que tú estás Conmigo Que vuelvo a sentir Tu voz Y tu piel Pequeña Ando yo a la mente Tan tranquila No, no, no Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña Tan tranquila Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer Tú otra vez Rágil Como tú Tan tranquila Tan tranquila Tan tranquila Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan tranquila Tan tranquila Tan tranquila Tan tranquila Tan tranquila Tan tranquila Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan tranquila 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 Gracias por ver el video.